Bueno, hoy nos ha tocado un día con bastante niebla, pero aquí podéis ver una roca muy chula, muy bonita en la orilla. La verdad es que hace bastante niebla, no se ve nada, vamos, nada, poniente. Bueno, aquí tenemos a Toñi, la primera va a quedar en la ruta, a Juan, que ya lo acompaña en varias rutas. Aquí tenemos uno nuevo también, de Chiclana, no, de Chiclana, no, de Jerez. Un maestro de Jerez. Irina, que es profesora de Choca. Y los demás son veteranos ya, veteranos de guerra. Dándolo todo ahí. Tenemos aquí Esperanza, que ya lo acompaña en varias rutas. A Cristina, que ya lo acompaña, y a Rosa. Buenas. Está muy chula. Muy bonita. De verano. ¿Qué pasa, María? Bueno, pues seguimos con nuestra rutita. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.